Tres amigos y madres Andy, Elinor y Janita a menudo están juntos durante el descanso. A menudo siguen juntos y en realidad Andy y Janita a menudo van juntos al autobús. Janita fue adecuadamente al autobús, le repite el atomo a un hombre en un autobús gris y atar sus ojos por caminos y pies. La policía buscó pero no encontró rastro. El día 50 Andy y Elinor obtuvieron lo mismo. Estaban preocupados. Todavía no hay rastro de dónde está Janita. Pero Andy dijo Que algo tiene que pasar. Tenemos que encontrar a Janita nosotros mismos. Pero ¿cómo? Todavía puedes Janita en lugares de teléfonos celulares. ¡Oh! Le preguntaron a todos los amigos y familiares pero nadie tuvo tiempo. Oh Andy, ¿lo hará menos ahora? A vamos le preguntaron a tía Marta. ¡Oh! Tía Marta está de acuerdo. A menudo estepamos con ella y comiamos galetas. Ella es la tía de Janita y viene de Francia. Vamos preguntarla ahora. Un rato después estaban con tía Marta. Le contaron todo. Tía Marta era tan entendida y significada. ¡Ven a preguntar a tus padres hologameras a Francia! ¡Esta viene semana! Cuando estaban en Francia, inmediatamente comenzaron a buscar. Y él encontró un teléfono celado del bosque de Janitas. A medida que avanzaba, encontraron una casa. Y dejejo, en la casa estaba Janita. Tres hombres se sentaron a su alrededor y se rieron de ella. No a Andy y Marta y Marón. La policía. La policía deseada a Janita. Los ladrones y garzona, previsimo. Los padres de Janita, Andy y Elinor, también vinieron a Francia. Y todos se vieron de vacaciones juntos en Francia. Se diverteron mucho. ¡Yuhuu! ¡Gracias por ver el video!